Hablando de las reformas constitucionales, hay quien piensa que y percibe que hay cierta prisa en implementarlas y son reformas de gran calado, muy importantes. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no tomarse el tiempo de analizar estas reformas que afectan a todo el país? ¿Cuál sería el mensaje o cuál sería su apreciación ante todos los que piensan así? Vamos a ponerlo para las diversas reformas. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que es la que está en el gran debate de algunos, porque ya hemos mostrado en las encuestas que más del 60 por ciento, es decir, más personas de las que votaron por nosotros están de acuerdo que los jueces, las juezas, magistrados y ministros, ministras, se elijan por el voto popular, por el voto de las y los ciudadanos. Se presenta la reforma el 5 de febrero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después viene la elección, se gana contundentemente la presidencia y la Cámara de Diputados y senadores y la mayoría de los congresos locales. Lo hemos mostrado varias veces, cómo todo ello cumple con la ley. En algún momento hablaron de sobre representación, lo cual era completamente falso, porque se siguió la ley de procedimientos electorales, tal cual se ha hecho o se hizo en el 21, en el 18, en el 2015. Entonces, se gana de manera contundente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales. Eso quiere decir que el pueblo de México estaba de acuerdo con las reformas porque fueron ampliamente difundidas, sino pues no hubieran votado por diputados y senadores de nuestro movimiento. Cuando ganamos la elección, el 2 de junio, poco tiempo después le planteamos a la entonces legislatura, porque ahora está la nueva legislatura, que se abrieran mesas de discusión, de diálogo. Hubo muchísimas mesas en todo el país. Ahí se abrieron especialistas en derecho, fueron incluso la ministra, presidenta de la Corte, los ministros, fueron escuchados. Y entonces esa legislatura hace una nueva propuesta, porque se preguntaban, bueno, ¿cómo van a ser definidos los que van a participar en la elección? Entonces, la nueva propuesta incluye comisiones en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, de personas reconocidas, una convocatoria única donde todas y todos puedan participar, porque todo ello no quedaba claro en la primera propuesta que había enviado el presidente López Sobrador. Entonces, a partir de este diálogo se hacen algunas modificaciones y se ponen requisitos también para quien quiera participar en la elección. Entonces, se aprueba el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Es así, Ernestina? ¿Es la Comisión de Estudios? Entonces, la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso anterior, entran los nuevos diputados, senadores y ya hubo discusión, ya hubo esta propuesta y entonces dicen, pues vamos a dictaminar. Se dictamina, se gana por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, se va a todas las entidades de la República, incluido Baja California Sur, se presenta a la Cámara de Diputados, se da la vista de que es constitucional y se pide al Ejecutivo que lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no es que se propuso y al otro día se resolvió, sino que tuvo una discusión amplia. La ciudadanía lo conoció como parte de mi campaña a la Presidencia de la República, lo dije en todas las plazas. Entonces, hay una discusión muy amplia. Entonces, se aprueba esta. Y otras reformas que también fueron presentadas el 5 de febrero, pues siguen su curso normal, en donde están siendo poco a poco aprobadas. Por ejemplo, el día de ayer se aprobaron o antes de ayer prácticamente todos los programas del bienestar, como nos comprometimos, que la pensión adulto mayor, Sembrando Vida, el apoyo al campo, fueran constitucionales para que nunca nadie los pueda quitar y pasen de ser programas sociales a derechos constitucionales. Entonces, hay una discusión amplia y bueno, para eso está el Congreso. Gracias. Gracias.